Procedimiento que debe seguir el ingresante para matricularse en la Escuela Profesional Semestre 2021-2. Control de identificación personal y recepción de documentos, concluyendo el 3 de septiembre del 2021. Realizar el pago en el Banco de la Nación, en voucher por separado, a tasas educativas 1 a 1 o al número de cuenta 701-04-9551. Pago por matrícula, 75.60 soles, al código 2. Pago para carnet universitario, 12.50, código 2, los días 6, 7, 8 y 9 de septiembre. Para poder realizar tu matrícula, debes ingresar a intranet.una.edu.p, digitando tu usuario y contraseña. Recuerda que tu usuario es el número de tu DNI y la contraseña la fecha de nacimiento. En la cual, debes llenar la ficha médica, del mismo modo la ficha socioeconómica, y realizar tu matrícula. Los días 7, 8 y 9 de septiembre. Para cualquier duda y consulta, puedes comunicarte con Coordinación Académica de la Escuela Profesional a la que ingresaste. Rezagados, realizando un previo pago de 20.60 soles, solo el 10 de septiembre del 2021. Nota importante. Los ingresantes a la Escuela Profesional de Medicina Humana se matricularán en el semestre 2022-1. Universidad Nacional del Altiplano. Por siempre, alma mater de los puneños.